...armando pirámides humanas. En esta parte del programa ustedes se entrevistan. Hoy visitaremos una escuela de circo. El trapecio, la cama elástica, los malabares. Hoy como me gustan. Quiero aprender a hacerlos. Chicos, bueno, bienvenidos. Les vamos a contar todo lo que hacemos en esta escuela de circo. Hola, mi nombre es Joaquín y quiero saber qué estudiaste. Estudié para maestra de primaria. Y empecé una carrera de pedagogía y recreación. ¿Cómo llegaste a ser profesora de circo? Empecé a hacer tela como un hobby. Y a partir de ahí yo ya trabajaba en recreación, trabajaba con chicos y era maestra. Entonces uní, digamos, los dos. La carrera de maestra con las disciplinas del circo y empecé a formar más el estudio de otras disciplinas del circo, no solo de la tela. Hola, mi nombre es Julián y quiero saber lo que más te gusta del circo. Me gusta mucho hacer tela. ¿Qué es lo que más les gusta hacer a los chicos? Y en general les gusta mucho jugar con las telas y subirse a los trapecios. Hola, mi nombre es Felipe y quiero saber qué disciplinas hay en el circo. Y hay acrobacia de piso, trapecio, tela, malabares, cama elástica, aro, elásticos, arneses. Contame, ¿qué se hace en la acrobacia? En la acrobacia se hacen medialunas verticales, vertical puente, todo tipo de rolidos, distintos desplazamientos, equilibrios. ¿Hay ejercicios básicos para aprender? Y en general lo que tiene que ver con la acrobacia de piso, el trabajo en el piso, se empieza con los roles, con los apoyos, se empezará a intentar pasar todo el peso del cuerpo a las manos y empezará a encontrar un equilibrio, no parados de las dos piernas, sino empezará a pararse de las manos. ¿Qué ropa usás para practicar? Y en general para practicar tela uso calzas todas largas, 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 cubiertas del tobillo hasta en general manga corta y alguna calza o short arriba para no quemarme ni lastimarme. En nuestro récord de hoy, la torre humana más alta del mundo. La torre humana más alta del mundo la consiguieron en el 2006 los acrobatas de Castellars de Vilafranca, ganando por tercera vez consecutiva. ¡Y ahora seguimos en la escuela! ¡Yo quiero subir al trapecio! ¿Qué es un rondo? Un rondo es una medialuna donde uno en el punto más alto de la medialuna junta las piernas y cae con las dos piernas juntas. Y viene de tomar un envión con carrera y es veloz. ¿Y una vertical puente? Una vertical puente es cuando estás parado todo el equilibrio y el sostén de las dos manos y vas pasando el peso hacia las axilas, arqueándote y llegar a hacer un puente con el cuerpo. ¿Y los morteros? ¿Cómo se hacen? Los morteros se toman envión, se patea alto, se va a apoyar las manos, no se llega a la vertical y se hace un empuje desde los hombros para poder pasar todo el cuerpo. ¿Qué es lo más importante antes de hacer acrobacia? Entrar en calor, poner el cuerpo en acción, moviendo todas las articulaciones, elongar, poder... Desde los hombros, de la cabeza, en verdad, el cuello hasta los tobillos que empiece a activarse para poder ponerse a hacer ejercicios. En la tela se pueden hacer distintas figuras y escapes, se trepa, se puede bailar arriba de la tela haciéndose vueltas y enrosques entre el cuerpo y la tela provocando nudos. Se puede trabajar arriba de un nudo, hacer equilibrios, buscar distintos apoyos en la tela y ahí sostener el cuerpo en el aire. ¿Qué tela es? La tela se llama acetato, en general. A veces se puede usar jersey, pero la mejor es el acetato. ¿Cómo está sujeta? La tela está sujeta con una slinga. En general se pone una slinga, a veces también mosquetón, pero lo más seguro y resistente es la slinga atada con un nudo que se llama una boca de lobo a una viga que está en el techo. ¿Cómo haces para subir? Para subir se hace fuerza. Te agarras con las dos manos, haces un enrosque en la pierna y haces fuerzas para poder subir las rodillas hacia el pecho, digamos, y los hombros sobre las manos. Y ahí volvés a estirar las manos, llevas las piernas, una mano, otra mano, subís las piernas y así hasta llegar a lo más alto que puedas. ¿Qué es un escape? Un escape se produce cuando uno hace unos enrosques de la tela, que son enrosques que están estudiados, digamos, unas vueltas en el cuerpo provocando ciertas trabas o nudos. Y el escape se produce como una caída controlada que termina en el ajuste de ese nudo o esas vueltas que te diste con la tela antes de producir el escape. ¿Sabes cuándo nació el circo en la Argentina? El primer circo que funcionó en Buenos Aires fue gracias a la iniciativa del inglés Santiago Spencer Wilde que instaló entre las calles Florida y Córdoba el Parque Argentino. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué son los trapecios? Los trapecios son como si fueran una hamaca que tienen un fierro con dos cuerdas a los costados que sostienen y donde se pueden hacer también algunas figuras, escapes, balanceos. ¿Por qué un chico puede subirse? Sí, sí, el trapecio, sí, por eso que decía antes que es similar en algunos aspectos a una hamaca, podés subirte y usarla de diferentes maneras sin necesidad de hacer cosas que uno diga escapes o cosas difíciles del circo, así como siempre es un desafío hamacarse, se puede hamacar todos. Muchas veces nenes de dos años con sus papás vienen, se agarran y se hamacan. ¿Cómo te subís? Al trapecio te agarrás de la barra, invertís, es decir, quedás boca abajo, llevas la perna hacia arriba y trabas las corvas en el trapecio, te agarrás de las cuerdas, subís la cola y te sentás. ¿Qué es engancharse de corvas? El enganche de corvas es hacer fuerza con la parte de atrás de las rodillas, esas son las corvas, la parte de atrás de las rodillas y ahí quedás sostenido haciendo mucha fuerza apretando la barra con esa parte del cuerpo y quedás colgado solo agarrándote de esa parte. ¿Y ahora cómo te bajás? Y te bajás de la misma manera que subiste, vas bajando la cola, estás agarrada de las cuerdas, vas bajando la cola, despacito hasta que las manos lleguen a la barra, una vez que te agaste la barra, sacás las corvas y bajás al piso nuevamente. ¿Un consejo para los chicos que quieran empezar? Que tengan ganas de desafiar la gravedad, de estar en las alturas, de mantenerse en equilibrio y de volver un poco a hacer algo similar que muchas veces se hace en las plazas y en los árboles. Traspasar eso, esa aventura de colgarse y treparse a elementos de circo y que tengan ganas de divertirse y de jugar con estos elementos. Bueno, los saludo, gracias por habernos visitado acá, les mando un beso y nos veremos pronto. Hemos terminado por hoy. Mañana ustedes y yo sabremos muchas cosas más. ¡Nos vemos!